Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ahora, ¿quién es este José Miguel Vivanco de Human Rights Watch? ¿Quién es José Miguel Vivanco y qué papel juega en Human Rights Watch? Él es el director, primero que todo, él es el motor, él es la causa de esta mentira, primero que todo hay que decirlo. Él es el artífice de esta mentira. Y como este es un programa de datos, de cifras, de fechas, nuestro equipo de investigación fue a ver quién es este señor. Bueno, chileno, chileno, egresado de la Universidad de Chile, estudió después en los Estados Unidos, fue abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA, ya vamos viendo. Y ha sido profesor de la John Hopkins University, que mete en el paquete. Ya vamos a hablar de esto. Es columnista del País, del Tiempo y de la revista Semana. Es un activista de derecha. Y financiado, y esta ONG además financiado por los Estados Unidos. Este Vivanco y este Human Rights Watch fueron, entre otras cosas, cómplices, oído al tambor, de mantener el silencio durante el golpe de Estado contra Chávez. Human Rights Watch no dijo nada durante el carbonazo. Aquí se secuestró un presidente y se asesinaron personas, se dispararon sobre, por cierto, Simón Ovis. Sí, sí, no dijeron nada. Eso fue en el 2002. En el 2003, Human Rights Watch desencadó una campaña activa contra la ley de responsabilidad social en radio y televisión, aliándose con organizaciones periodísticas de probada vinculación con la CIA. En 2004, José Vicente Arangel, entonces vicepresidente de Venezuela, señaló a José Miguel Vivanco como colaborador de los servicios secretos de Chile y de Augusto Pinochet durante la dictadura. Están viendo de dónde surge la falacia, el fake, de que aquí hay 30.000 muertos por el COVID-19. En 2007, se evidencia sus nexos con el lobby cubano mayamero cuando participó en Berlín en una conferencia convocada contra Cuba y compartió escaño al lado del veterano agente de la CIA Frank Calzón, director vitalicio de Cuban Freedom Center de Washington y de otros exponentes del ala más radical y explosivista del anticastrista como Sixto Reinaldo Aquit, creador del Comité de Apoyo a Luis Posada Carriles, un terrorista quien colocó una bomba en un avión de cubana de aviación en el 76 y donde perdieron la vida 73 personas. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. En Human Rights Watch es común el fenómeno de las puertas giratorias. A ver, puertas giratorias. Un ejemplo. Javier Solana, secretario general de la OTAN, de 1995 a 1999, artífice de los bombardeos ilegales contra la población civil de Yugoslavia, fue parte de la junta directiva de Human Rights Watch en 2011. Vamos al 2004. Los premios Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Maguire, junto con ex miembros de la ONU y académicos de Estados Unidos y Canadá, denunciaron que Human Rights Watch carece de la independencia de la que tanto alardea, ya que sus principales directivos tienen relación con el gobierno de Estados Unidos, el Partido Demócrata y sectores del Partido Republicano y de la CIA. Sigamos por fechas. En 2015, Human Rights Watch apoyó a Mauricio Macri en su campaña por sacar a Venezuela del MERCOSUR. Hoy, cuando vamos al portal web de Human Rights Watch, abre con Venezuela. Y escuchen lo que dicen. Venezuela necesita ayuda humanitaria urgente para combatir la COVID-19. Estoy citando textualmente el portal que abrimos hoy de Human Rights Watch. La absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano para la llegada de la pandemia del COVID-19 agudiza el riesgo para la salud de los venezolanos y podría contribuir a una propagación regional de la enfermedad. Dios mío, yo tengo que decirle a Human Rights Watch que la propagación de la enfermedad, la futura e hipotética propagación de la enfermedad de la cual tanto se preocupa Human Rights Watch, no se ha dado. Lo que sí se ha dado es la propagación de la enfermedad en Latinoamérica por parte de países a los cuales Human Rights Watch defiende como el Brasil de Bolsonaro con 411.821 infectados. ¿Por qué Vivanco no habla de Brasil? ¿Por qué el portal web de Human Rights Watch no abre con Brasil? Ok, no abra con Brasil. Abra con Perú que tiene 135.905 infectados. No quiere hacerlo con Perú. Venezuela tiene solo mil. Lo vuelvo a repetir en este programa. Abra entonces usted con Chile que tiene su país, por cierto, Vivanco, 82.289 infectados y el pueblo en la calle protestando. En su país, Vivanco. No quiere hablar de Chile, no hay ningún problema. Hable de Ecuador que no tiene mil infectados como Venezuela, sino 38.103 infectados. No quiere hablar de Ecuador, no importa. Usted puede hablar de Colombia que no tiene alrededor de mil infectados como Venezuela, que tiene 23.003 infectados. Pero Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo, de verdad Human Rights Watch se preocupa por un futuro hipotético contagio masivo de Venezuela. Cuando todos los países alrededor de Venezuela son epicentros del COVID-19 en la región. y todo esto planteado en la retórica de los derechos humanos. La misma retórica de los derechos humanos con los cuales bombardean Irak, Siria, Afganistán. En nombre de los derechos humanos, una muy buena invención o una muy buena categorización que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que utiliza Europa y los Estados Unidos como excusa fundamental para bombardear países o desestabilizar países. ¿En qué consiste la retórica? Bueno, la expresión crisis humanitaria es común en los informes de Human Rights Watch y en los discursos, por ejemplo, de Luis Almagro, secretario de la OEA, incluyendo la solicitud que hizo en 2016 de la aplicación de la Carta Democrática del organismo contra Venezuela, es decir, invadir Venezuela. Vivanco parece utilizar la ONG Human Rights Watch para pagar favores políticos, para pagar nombramientos durante su tiempo en la OEA. Correcto, el Clarín, dice el Clarín de Argentina que en Venezuela hay más de 30.000 muertes. Pero está muy bien que lo diga, está muy bien que lo diga, porque es tan ridículo y es tan fácil de desmontar y lo estamos haciendo. Y el Clarín debería mostrar las fosas comunes, el Clarín debería mostrar la funeraria, debería mostrar los cadáveres en la calle, los cadáveres pudriéndose en la casa, debería darnos pruebas también de los 500.000, medio millón de infectados que habrían en Venezuela, sé que hay 30.000 fallecidos, pero no hay nada. Solamente está la afirmación olímpica de un exfuncionario de la OEA, un chileno, que ahora encabeza Human Rights Watch, financiada por los Estados Unidos, y que él dice así que hay 30.000 fallecidos. Y el Clarín, bueno, sí hay 30.000 fallecidos. ¿Dónde están las pruebas? Una sola imagen. Un solo familiar de los 30.000 fallecidos, un familiar de un fallecido que hable. No tienen nada. No tienen nada. Ford, como los carros, Ford Foundation, de la Open Society Foundation, que son dirigidas por George Soros, financian a Human Rights Watch y financian a Luis Almagro. Luis Almagro, un uruguayo, vivanco, un chileno, que viven de los fondos de los Estados Unidos para hablar mal de sus propios países, de Latinoamérica. Son comunes los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, otra ONG, sobre torturas y violación de derechos humanos en Venezuela, sin citar ningún tipo de fuente que comprueba alguna de sus afirmaciones, sin ningún tipo de cifras. Simplemente negando datos, declaraciones y acciones del gobierno venezolano. Ahora, ahora, estos informes supuestamente humanitarios son financiados, por ejemplo, la Open Society y la estructura financiera del Departamento de Estado a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo Internacional USAID, a través de la Fundación Nacional para la Democracia, la NET, y a través del Instituto Internacional Republicano. Detrás de un delirante funcionario pagado por los Estados Unidos como Vivanco, existe toda una plataforma de financiamiento en dólares para que él pueda decir los sinsentidos, las idioteces, la fake que está tratando de vehicular, que está tratando de vender. En 2019, el movimiento Venezuela nos conecta, Venezuela nos conecta, realizó un estudio sobre cómo se visualiza al país desde el exterior y los resultados indican que 3.600 noticias falsas sobre Venezuela, 3.600 noticias falsas sobre Venezuela circulan en las redes sociales. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia